Buenos días. Buenos días. Son a 11 y media de la mañana. Estamos arreglando los últimos detallitos aquí en la habitación que ha sido nuestra casa durante los últimos seis días. Quizás les enseñas un poco. Cinco noches, sí. Os voy a enseñar lo que es... Bueno, no hay mucho que enseñar, evidentemente, pero os voy a enseñar lo que es la habitación. Tiene una ventana... No son las mejores vistas del mundo, pero tienes vistas verdes, al menos no es vista de edificio. Una cama grande. Tenemos una mini nevera aquí para nosotros, perchas, incluso una mesita con una silla para trabajar con el ordenador o lo que necesitéis. Televisión y por aquí el baño. La verdad es que la habitación está bastante bien. Nos ha costado al cambio 15 euros, 15 euros y medio, casi 16 euros por noche. Estamos bastante cerca de Caos Sound Road sin estar en el caos del ruido. Sí, realmente tardamos como cinco minutos en llegar andando a Caos Sound Road y unos 25 minutos andando a los templos principales como Wat Pho, Wat Arun, también el Palacio Real. Así que realmente os dejaremos el nombre del hotel abajo por si acaso os interesa. La verdad que calidad, precio y por la situación donde está, me parece insuperable. Con todo guardado en nuestras mochilas estamos listos para ir a comer algo. Básicamente esa es la prioridad número uno, encontrar un sitio donde comer, porque hoy alrededor de las cinco de la tarde nos tenemos que poner a camino de... Sí, a camino del tren nocturno que nos va a llevar al norte, a Chiang Mai. Queremos compartir con vosotros esta experiencia, digamos, de cómo es llegar hasta el norte cogiendo un tren que tarda unas trece a catorce horas. Mientras dormimos. Sí, en el que puedes dormir. La parte buena es esa que tiene como literas. Cada uno vamos a ir en una litera diferente. El tren que vamos a coger es el número nueve y es aquel que aconsejamos a la gente que quiera hacer este trayecto de tren durante la noche. Sale de la estación de Bangkok a las seis y diez y utiliza las vías de tren más nuevas de Tailandia, lo que hace con que el viaje sea más tranquila. Sí, exactamente. Podéis dormir más tranquilamente porque probablemente el otro, el tren se menee más y sea un poquito ya. Y es de los más rápidos. También de éste es que hace el viaje nocturno. Sí, así que ahora a comer. Bueno, estamos a camino. Ya de buscar algo de comer. La mejor parte, creo yo, que tiene sudeste asiático es que no te tienes que volver loco como pasa en Europa o así. No sé, antes de salir a comer te pones a buscar que si este sitio es bueno, que si no, que si la review de la gente en TripAdvisor y esa clase de cosas, ¿no? En plan, casi que da igual, ¿no? Aquí la comida es buena. Ya, la comida es buena y como de media, digamos, y barata. Así que, ¿qué más quieres? Nos hemos sentado en el primer sitio que olía bien y aquí olía no bien. Genial. Y hemos pedido tres platitos para compartir. Hemos pedido spring rolls de vegetales, unas gambitas fritas con ajo y un curry más amante. Si viven a Tailandia y quieren un curry que no pique demasiado, esto es un buen por donde empezar. Esa es culpa mía porque no tolero bien el picante. Sé que no estamos en el país más indicado para eso, pero, oye, opciones hay. Y uno tiene que comer. Así que, vamos ahí. De hecho, también en muchos sitios puedes pedir el curry sin picante, si tienen esa opción, pero os aviso que a veces, aunque os digan que no le ponen picante o que lleva muy poco, eso es para los estándares tailandeses y para los estándares europeos va a picar en serio. Vamos a ver qué tal está. Está muy bueno. Momento de probar el curry, a ver si realmente pica o no pica. Aún no estás cambiando de color. Si no estoy rojo, es que está todo bien. Bueno, ya hemos terminado de comer. Al final, ¿cuánto fue todo? No llegó a 10 euros. Ok, pues un poquito menos 10 euros. Hay que tener en cuenta, eso sí, que casi siempre, no siempre, pero casi siempre, pedimos algún tipo de batido con fruta, mango, la mayor parte de las veces, y eso sube un poquito el precio. Quizás si pides agua para beber, que suelen ser 10 watts la botella, son unos, no sé, 20 céntimos, 25 céntimos. Así que eso reduciría quizás el precio de la comida a 8 euros o 8 euros y medio. De otra manera, me parece que está súper bien por el valor. Y ahora, a dónde vamos. Bueno, hemos cogido un tuk tuk porque ahora mismo son las 5 de la tarde y hay un trágico del demonio en Bangkok. Así que la forma más rápida para llegar a la estación y coger el tren es en tuk tuk. Así que vamos un poquito apretados. Como podéis ver, llevamos las 4 mochilas de aquí con nosotros, así que no cabemos. Pero probablemente esta sea nuestra única baza para llegar a tiempo. Así que cortemos los dedos. Y con el trágico parado, aún no hemos tenido tiempo de regatear y bajar la presión. A la mitad. Ya podemos estar orgullosos, así que nos vemos en la estación. Bueno, por poco, pero lo hemos conseguido. Estamos aquí. Hora de coger el tren. Para aquellos que se lo pregunten, estamos cargando ahora mismo con unos 25 kilos encima aproximadamente. Un par de niños pequeños. 10. ¡Bum! Nuestro balón. Ok, a ver si no me mato y consigo subir las escaleras. Ok, vamos en busca de nuestras escaleras. Está bastante mejor de lo que pensaba el tren. Un botón. Y parece que hemos llegado. Bueno chicos, son ahora mismo más o menos las 8. Y estamos ya rumbo a Chamay en el tren. Nos estábamos preguntando hasta ahora cómo funciona el tema de las literas. Si teníamos que abrirlas nosotros o qué. Pero no. Resulta que hay un... Bueno, hay varios trabajadores del tren. Uno o dos por balón. Y básicamente, ellos viven y con una especie de herramientas abren, bajan la litera y te montan todo. Te ponen la sábana, el colchón, te ponen una manda, almohada. Así que ellos te lo dejan todo preparado en cosa de 2 minutos. Y nada, quien quiere, a dormir. Regenciarnos con la... Con la cortina. Por llamarlo de alguna manera. Y a descansar. Nuestro ticket es de clase 2 con aire acondicionado. Tienen vagones sentados, vagones para dormir. El nuestro es para dormir. Y tienen con ventilador o aire acondicionado. Vantajes del aire acondicionado. Hace mucho calor en Tailandia. Así no van a pasar calor seguro. Tan seguro que el único... La única temperatura disponible es en plan menos 40. Así que necesitan una sudadera chica y nos dan una manta. Pero hasta que la manta llegue y ya ustedes están congeladitos. Sí, desde que hemos salido hasta que han traído la manta y las cosas, han pasado casi dos horas. Así que ya. Van a ser dos horas de pasar frío y... Si sois alguien que os afecta rápidamente el aire acondicionado, la garganta o lo que sea, traeros una chaqueta, unas laderas... Si no van a llegar al norte en Perú. Exactamente. Sí. Suena de irse a partir. Muy buenos días. Las seis y media de la mañana. Los están despertando por Pegafolía. A ver que tienen que desmontar las camas. Creo que estaréis escuchando los ruidos. Ay, sí, qué miedo. Tengo que levantarse. Tengo que levantarse. Buenos días. Buenos días. Pues son las siete de la mañana. Estamos casi, casi llegando a Chiang Mai. Han avisado los megáfonos que estábamos llegando a la PUNC, que es un poco antes. Y eso ha sido la manera de nos despertarnos. A ver, de yo me despertar. Y después de tener que ir a despertarlo a él, porque ni megáfono ni megáfara. Nada. Hemos dormido bastante bien. Al menos hablo por mí. Yo me he despertado solo una vez de mitad de la noche y ni siquiera ha sido por la cama o el tren, ha sido por otro pasajero. Estaba hablando muy alto, pero por lo demás, genial, la verdad. Los colchoncitos son bastante finos, pero muy bien enteras. El tren se mueve un poquito, pero como cualquier tren. Así que se duerme bastante bien. Comentar solo que si sois una persona que os cuesta dormir con luz, quizá traeros un antifaz, algo, porque no apagan las luces del tren en ningún momento. Así que quizá eso es la única cosita. Y quitando eso, por nuestra parte, recomendaríamos 100% venir en el tren en lugar de hacer el viaje en avión. Porque aparte de haber dormido bien, tienes que tener en cuenta que estos billetes nos han costado 25 euros por persona, habiéndolos comprado en el último momento. Así que probablemente si lo hubiéramos comprado con un poquito de antelación no se hubiera salido incluso más barato. Pero contad que estáis durmiendo aquí, con lo cual no estáis pagando una habitación de hotel para esa noche. Y que... Dos en uno. Exactamente. Bueno, es un tres en uno, de hecho, porque también traéis las mochilas con vosotros y no tenéis que pagar facturación por esas mochilas. La cual sí que tendríais que hacer si viajáis en avión. Así que... Para nosotros, como decimos, vale completamente la pena y volveremos a revivir, ¿verdad? Sin duda. Y ahora estamos a punto de llegar. Ya estamos sentados porque los viejos chicos que han venido a montarlos en la cama hace unas horas, han pasado otra vez y la han desmontado como ninjas. Sí. Y a punto de llegar. Acabamos de salir, estamos fuera en la puerta de recogida. Eso está lleno de taxistas o de gente que va con pequeñas minivans que os van a ofrecer llevaros hasta vuestro hotel. Nunca aceptéis la primera oferta. Nosotros lo que solemos hacer es mirar una aplicación que se llama... Grab. Grab. También tienen volts. Es exactamente lo mismo aquí en Tailandia. Sí. Entonces, básicamente lo que hacemos es, antes de salir, miramos lo que cuesta ir hasta nuestro hotel. Si conseguimos regatear con ellos y poder sacar un mejor precio, aceptamos ir con uno de los conductores. Si vemos que no hay manera, pues simplemente aceptamos el precio de la app. Exactamente. Cogemos eso y ya está. Así que ahora mismo, porque nadie nos ha ofrecido un precio mejor, nos han ofrecido el mismo precio, que pagaríamos por tener un taxi para nosotros solos. Y tendríamos que compartir la minivan con más gente y llevamos las mochilas y todo. Así que vamos a ir con nuestro propio taxi. Una opción es coger los minibusis que hay por aquí y son como unas furgonetas grandes rojas y estas los dejan en el centro de la ciudad. Es una opción, si no llevan mucha carga o se van realmente para el centro de la ciudad o sale a 30 watts por persona. Llegamos al hotel. Hay el señor haciendo pesas en la entrada. Interesante, cuanto menos. Vamos a ver la habitación. Ok, aquí tenemos la habitación. Básicamente una cama de matrimonio, bastante grande la verdad, bastante amplia. Pinta súper limpita. Una ventana por la que entra bastante luz. Tenemos ahí para colgar la ropa, aire acondicionado, bastante espacio la verdad. Y el baño aquí con una puerta corredera. Un baño normalito y la ducha aquí. La verdad que bastante bien teniendo en cuenta que hemos pagado 11 euros por la habitación. Ok, vamos a sacar las cosas de la mochila y a ver qué está. Dios, está más dura de lo que he pensado. Vamos ahora a cambiarnos, tomarnos una duchita para explorar un poquito Chiang Mai porque mañana vamos para otro sitio. Así que suscribiros si quieren saber cuál es el próximo sitio. Darle like, compartir con el gato, con el perro, con la tía y con el vecino. Y nos vemos en el norte de Tailandia.